Bueno, vamos a poner esto aquí Perfecto Nice Vamos a abrir el suelo de aquí Vale Ok Y... La otra mirada ¿Dónde la podríamos poner, gente? Buah, la otra mirada Nah, pero es que me la pueden romper fácil La otra mirada la voy a poner aquí, eh Me la voy a jugar, me sudo la polla Lo voy a poner aquí, tú Lo voy a poner aquí, yo qué sé, ¿sabes? Tipo, sin más Por poner la valla, porque si no Y ya cubro así La parte de papel y demás Vale, esa era la Twitch Vale, Chucky, perfecto Marta Ok Tengo agente aquí, eh Esto es aquí pegado a mi izquierda Ah, no Ah, no La tengo aquí ¿Pone Shinyor? Amaro Shinyor Vale Eso es La kill del cebo ¡A tomar por seco! ¡A tonta! Perfecto Ah, no Eso es un puto árbol Ahí te lo estoy explicando Calvotes, amigo Vaya No sé Es grabar la partida Y mandarla al email Sin más No va a venir Caracol Mana No Guacamolito La verdad que no Ahí fue Nice, buena Buena, buena, buena Pues bonito 3K Que nos hemos hecho con Mira aquí, eh Bonito, la verdad Me cunde bastante Vale, pues vamos a ir otra vez con Mira Abajo La pillamos otra vez Ya que hemos empezado con Mira Pues acabamos con Mira Vale, voy a poner esto por aquí Bien Perfecto Y La otra ¿Dónde la podría poner? Yo creo que aquí, ¿no? Sí Me cunde bastante ponerla aquí, yo creo Ojo atrás, eh Ojo atrás Porque pueden pegar la rusheada, padre Ojo atrás, tú Yo estaba el bandito ahí cubriendo Así que nice Vale Esto está chepado Buena Ok, perfecto Ey Está abriendo ahí el Maverick Vale Pues ojo con ese Maverick, eh Está abriendo todo, bro Un C4 Un C4 ahí No Pero, bro Pero cómo puede pasar eso Pero no puede pasar eso No puede No puede pasar eso El que está en tubos ¿Qué hace? No puede pasar eso, tío No puede Joder Qué putos malos de mierda, bro Una pregunta ¿Sabes por qué una ¿Qué me ves con cara de saberlo? Pregunto Porque si yo supiese trabajar ya no hubiese Pues no sé No tengo ni idea, bro Qué malo que es, tío Qué malo que es, tío Qué malo que es, tío Hostia, todavía tengo dos hologramas El docomedia Son teóricas Estoy con el tema de señales Casi me duermo La madre que te parió, Zacron La madre que te parió, Zacron Es a tu madre pagando las clases Y tú te duermes La madre que te parió, Zacron Te veía yo y te pegaba una hostia Depirte, coño Me cago en la hostia A levantar España, coño Me alegro Pero igualmente bien, Zacron Hay que estar atento Y no hay que paniquear Muy importante No paniquear Vas a hacer un examen No te vas a morir mañana, Zacron Vas a hacer un examen No te vas a morir mañana, Zacron Ni tu perro se va a morir tampoco Tu perro está sano Y salvo en tu puta casa ¿Vale, Zacron? Tu perro no se va a morir Hay que aprobar ese puto examen ¿Por qué? Porque le cuesta el puto dinero a la familia Así que Se saca la primera Vale Vale A que no he visto Vale La madre que lo parió Hijo de la grandísima puta Cabrón Es cierto En México pagas Y te dan tu licencia ¿What? Falta en 15 segundos Falta en 10 segundos ¿What? ¿Eso es verdad? Tu literalmente no tienes que hacer un examen No No haces examen No haces examen No haces examen Teórico Y puedes conducir Si pagas el carnet La verdad No se Oye, buenas noches Tengo 8 años Sueña con mi Con mi prima Y con Y yo con tu prima ¿Cómo se llama Y luego la gente no sabe manejar Y se compra Una camioneta O sea, imagínate O sea, imagínate Pero me estáis diciendo en serio Que en México No hace falta Hacer examen Ni nada Sino pagando directamente El carnet Tienes El carnet Y puedes conducir Me lo estáis diciendo en serio ¿Me estáis diciendo en serio Que eso es así? Tipo Si eso es verdad A ver si peguía Por cierto Hoy no se ha suscrito Ni Dios Son muy poquita gente No me quiero enfadar Ahora mismo todo el mundo Suscrito Ya Creo que tienes que hacerlo Claro, bro Que es lo lógico Que lo tenga que hacer Sabes ¿Qué? ¿Qué? El Cerax ya no está en nuestras manos Bueno Me pensaba que estaba aquí abajo Me pensaba que estaba aquí abajo El pavo, tío Ya, va, chavales Va Vamos a pegar una rucha Chavales Va Va, chavales Chavales Vamos a pegar Vamos Chavales Vamos 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 No 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 ha chavado Son muertos Bomba localizada Estas son palabras mayores Muchaños Chavales Chavales Adiós.